A luchar, a luchar por nuestro pueblo, a luchar por nuestros hermanos, unidos lograremos a ser un empañador. Unidos, jóvenes patriotas, unidos con clara conciencia, formando una gran barrera, unidos vamos a luchar. Vencemos todos en la patria, con noble y decidido esfuerzo, sintiendo inmenso en nuestro pecho, el alma dispuesta a pelear. A luchar, a luchar por nuestro pueblo, a luchar por nuestros hermanos, unidos lograremos a ser un empañador. Arriba jóvenes patriotas, el porvenir está llamando, la luz del sol se va acercando, la aurora es de libertad. Luchemos siempre decididos por el futuro de la patria, formando una gran muralla, irreducible y colosal. A luchar, a luchar por nuestro pueblo, a luchar por nuestros hermanos, unidos lograremos a ser un empañador. Y demos un tirón muy fuerte, rompiendo cadenas de esclavos, limpiando de que los tiranos, la patria que sosiente está. En arbolemos orgullosos, los ideales libertarios, que un mañana proletario, es el que vamos a portar. A luchar, a luchar por nuestro pueblo, a luchar por nuestros hermanos, unidos lograremos. A luchar, a luchar por nuestro pueblo, a luchar por nuestros hermanos, unidos lograremos. ¡Gracias! Gracias.